Yo en la prisión, tú en las flores, sufro de corazón, quiero que llores. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no tebase altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. ¿Qué es eso? Si te quieres Yo no me voy con ti Ni si te mueres Tu me abandonaste El que hoy ya te pagó Porque te ganaste Tu me abandonaste El que hoy ya te pagó Porque te caes Vestido preto Te voy a hacerte Y al que Y la Que te salve Tu me abandonaste 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 Y se tu mochi Laverapalda Y laverapalda Tu te guion Música 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 Música